Buenos días a todos y bienvenidos al Pozo Sotón. Concretamente estamos en la sala polivalente del CEN y vamos a dar comienzo al segundo ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial. Como todos ustedes saben, recientemente la empresa UNOSA ha firmado un plan de empresa 2019-2027, donde todo lo relacionado con el patrimonio industrial, turismo minero, es uno de los pilares fundamentales de cara al futuro desarrollo de la empresa. Nos acompañan en estas jornadas doña Otilia Requejo, directora general de Patrimonio Cultural de Asturias, y doña Noelia Yaguas, coordinadora del Plan Nacional de Protección Industrial y el Instituto para la Protección de Cultura de España, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deportes y a la cual cedo a continuación la palabra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenos días a todos. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a Otilia, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Asturias y al Grupo UNOSA, por el apoyo y la aceptación para la celebración de esta primera sesión aquí. Asimismo, me gustaría agradecer a Clara Reyes-Tol, a Pablo León y al resto de personas implicadas, tanto del Principado de Asturias como del Pozo Sotón, como Rocío Antela, por todo el trabajo que han desarrollado para poder sacarlo adelante. Este segundo ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial surge, al igual que el primero, que fue realizado en 2017, de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que, como sabéis, está compuesta por representantes del Estado, de las comunidades autónomas y expertos en la materia. En este caso, los representantes de Asturias son Pablo y Clara, pero también contamos con Miguel Álvarez Areces, como experto en la materia y que hoy también nos acompaña. Y, bueno, de la última reunión que tuvimos de la Comisión de Seguimiento, surgió la propuesta de realizar una de las conferencias de este ciclo aquí, en el Pozo Sotón. Nosotros no dudamos en que la primera de estas sesiones debía realizarse en Asturias, puesto que es uno de los territorios más importantes de la industrialización de nuestro país. Y, bueno, aquí nos encontramos. Tengo que decir que, por razones personales, hoy no nos pueden acompañar ni Linarejos Cruz ni Faustino Suárez. Y, bueno, la conferencia de Faustino la va a suplir Álvaro Álvarez Gutiérrez, que es arquitecto por la UPM y máster en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Doctorado en Patrimonio, todo ello por la misma universidad. Su trabajo profesional se ha centrado en la conservación, restauración y difusión del patrimonio arquitectónico, realizando diferentes trabajos para la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Patrimonio Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Posteriormente, Julio y María Valle nos contarían el proyecto de rehabilitación del Pozo Sotón. Ambos son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y Madrid, respectivamente, y han desarrollado su actividad profesional en Asturias y en Madrid, en edificios de diversa naturaleza, como, por ejemplo, viviendas o rehabilitaciones y reformas de edificios históricos, entre otros. Además, en este proyecto trabajaron con el ingeniero de minas, Javier Fuentes. Seguidamente, como sabéis, unos realizaréis la visita al interior de la mina y otros la visita teatralizada. Y nos juntaremos todos otra vez sobre las 13.45 para realizar la visita a las instalaciones exteriores. Y, al finalizar, tendremos un pincheo por cortesía también de UNOSA. Y, sin más, pues, daros las gracias a todos por vuestro interés y asistencia. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a UNOSA la acogida y la colaboración e implicación en la organización de estas jornadas. Y, como no, al Instituto de Patrimonio y Cultura de España por la iniciativa y por la buena colaboración y coordinación que tenemos en este y tantos otros temas. Constituye un motivo de gran satisfacción para el Gobierno asturiano la celebración aquí, en el Pozo Sotón, de esta jornada de buenas prácticas en el patrimonio industrial, nacida, como ya se ha referido, al calor del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Esta es una iniciativa en la que se evidencia una vez más la colaboración entre el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Principado, y también, en este caso, la empresa estatal UNOSA, a la que, como digo, agradezco su hospitalidad y acogida. En mi breve intervención me gustaría realizar una panorámica general sobre las políticas en materia de patrimonio industrial que se están desarrollando en la comunidad autónoma asturiana. La creación, en el año 1983, de la Consejería de Cultura del Principado marca, de una manera oficial, el inicio de toda una política integral en torno a la conservación del patrimonio cultural, la restauración y su promoción, entre ellos, esta variante patrimonial, como es la del patrimonio industrial. Como digo, el patrimonio industrial ocupa, desde el inicio de la historia de la consejería, ocupa parte de la atención prioritaria. Y digo esto porque, en un momento en el que, a nivel nacional, aún no se había definido ni protegido expresamente esta variante patrimonial, del patrimonio industrial, Asturias comienza ya en 1986 a perfilar su política al respecto, siendo un primer paso de la misma la realización del primer inventario general de los elementos industriales de interés patrimonial existentes en la región. Surge también, sobre todo en la década de los años 90, los primeros proyectos de puesta en valor de este patrimonio, como es el caso del Museo de la Minería y la Industria del Entrego o el Museo de Ferrocarril de Gijón. En el año 2001, Asturias aprueba su propia Ley de Patrimonio Cultural, dentro del contexto general, seguido por el conjunto de comunidades autónomas españolas. Esta ley define y concreta las medidas de salvaguardia, de protección y de puesta en valor del patrimonio asturiano. La importancia del pasado industrial de nuestra región, con su consecuente reflejo en la existencia de un amplio y variado patrimonio vinculado con este pasado, queda patente en la propia ley que constituye un hito en la protección legislativa en torno al patrimonio industrial. Señala la ley de diferentes tipologías de elementos susceptibles de pasar a contar con una protección individualizada a partir de ese momento. Esta protección se materializa mediante la inclusión en alguno de los tres niveles de protección jurídica que establece dicha ley. La declaración como bien de interés cultural, su inclusión en el inventario de patrimonio cultural de Asturias o su inclusión en los catálogos urbanísticos municipales. Del mismo modo, esta ley prevé medidas genéricas de protección, como la que señala en concreto el artículo 77, en que prohíbe la destrucción de maquinaria industrial al año 1940. Como ya se ha señalado, Asturias fue pionera en España a la hora de elaborar un inventario de su patrimonio industrial. Apenas iniciada la andadura de la Consejería de Cultura, tras la asunción de competencias en la materia, se inicia la elaboración de un inventario del patrimonio histórico industrial de Asturias, realizado por un grupo de profesionales coordinados desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Este inventario supuso un esfuerzo notable por sistematizar el conocimiento que acerca de nuestro pasado industrial se tenía. En los años 80 y 90 también se realizan nuevos inventarios, más centrados en un ámbito temático o territorial concreto. Coincidiendo con la aprobación de la Ley de Patrimonio del año 2001 y con la puesta en marcha del Plan Nacional de Arquitectura Industrial a nivel nacional, se desarrollan diversos trabajos de catalogación de elementos seleccionados del periodo correspondiente al denominado Movimiento Moderno. Se trata de los distintos inventarios y registros impulsados por el docomomo ibérico que en Asturias posibilitó el estudio en detalle de una veintena de elementos variados del pasado industrial, desde factorías siderúrgicas a diversas instalaciones de la fábrica de armas de Oviedo o viviendas de promoción empresarial como las de Soto del Rey. Es una información de tal calidad que ha servido de base a los diversos estudios técnicos que posibilitaron la declaración como bien de interés cultural de algunos de estos elementos. Como ya se ha señalado, al describir la Ley del 2001, la protección efectiva de los distintos elementos de patrimonio cultural se lleva a cabo mediante su inclusión en alguno de los tres niveles de protección que define la propia ley, como ya señalé, bien de interés cultural, inventario de patrimonio cultural o catálogos urbanísticos. La Consejería de Cultura del Principado es responsable de los dos primeros niveles de protección, bien de interés cultural y catálogo, siendo su papel el de supervisar, informar todo lo relativo a la elaboración de los catálogos. En cuanto al nivel superior de protección, el de bien de interés cultural, hasta el momento hay cinco conjuntos o elementos que cuentan en Asturias con esta consideración de bien de interés cultural. Se trata del conjunto del Pozo Santa Bárbara de la Ravaldana, en el Consejo de Mieres, el Pozo San Luis en la Nueva, Langreo, y el Pozo Sotón en el Entrego, en el que hoy nos encontramos, además del Castillete de la Mina de Carbón de Arnao, en este caso con la categoría de monumento. Además, y como reflejo de uno de los escasos intentos de industrialización propia que existieron en el Principado durante el siglo XVIII, se puede considerar también de interés cultural el cortisio de regla, conocido como casona de regla en Oviedo. En cuanto al segundo nivel de protección, el de inventario de patrimonio cultural de Asturias, los primeros elementos que se incluyeron en el mismo fueron las vinas de Llumeres, en Gozón, la estación de ferrocarril de Villabona, en Llanera, varias instalaciones del espacio minero de Solvay o Pozo Siero, en Siero, la antigua fábrica de conservas LIS, en Soto del Barco, y el conjunto histórico industrial de Arnao, en el Consejo de Castillón. En el año 2013 se inició un proceso de inclusión en el inventario de bloques temáticos de bienes patrimoniales. Así, en ese año se incorporaron en este nivel de protección 26 explotaciones mineras propiedad de UNOSA, con un total de 104 elementos. En el pasado año 2018 se incorporaron, por último, un total de 29 elementos de diferentes tipologías emplazados en 16 consejos asturianos y que incluyen desde grandes instalaciones, como la fábrica de Loza de San Claudio, a restos del antiguo teleférico que enlazó Coaña con el salto de Salime durante la construcción de esta infraestructura. Por lo que se refiere al tercer nivel de protección, el de los catálogos urbanísticos, un estudio encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural en 2015 analiza, consejo a consejo, la situación del patrimonio industrial en los mismos, en los catálogos, concluyéndose que hay más de 1.700 elementos o conjuntos inventariados de los que un millar ya cuentan con protección. Quiero destacar que este estudio fue realizado por Clara Reyes-Toy, que hoy forma parte del equipo del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección de la Consejería de Cultura y que es, bueno, una experta y conocedora de esta materia. Al margen del registro y protección del patrimonio industrial, otra línea de actuación de la consejería se ha centrado, bueno, de la consejería, perdón, en general, otra línea de actuación se ha centrado en la reutilización de estas antiguas instalaciones fabriles y productivas. Es el caso de la fábrica La Curtidora de Avilés, o a menor escala de Cristasa, en la calzada de Gijón, que se han convertido en centros de empresas noveles y en hitos de zonas de expansión urbana reciente. También en la Felguera, en el polígono de Balnalón, se ha producido este fenómeno de utilización de antiguas instalaciones fabriles para acoger a nuevos viveros de empresas. Otro caso paradigmático es el del antiguo Pozo Barredo de Mieres, hoy reconvertido en campus de la Universidad de Oviedo, tras un proceso de reordenación de espacios y de instalaciones mineras sin muchos equivalentes en España, como tampoco los tiene la utilización del Pozo Fondón en Langreo como sede del Archivo Histórico de Unosa. El antiguo lavadero de Sovilla, cerca de Ujo Mieres, ha sido rehabilitado también como sede de las instalaciones de la empresa Río Glass, que ha ejecutado una ejemplar labor de recuperación de antiguas instalaciones, como el edificio de lavadero central de carbones o la antigua nave en la que han emplazado sus oficinas. La tipología de nuevos usos que se están dando a antiguos equipamientos industriales es cada vez más variada en Asturias, estando en la actualidad en fase de análisis y debate el destino que tendrán antiguas instalaciones de gran relevancia, como la fábrica de tabacos de Gijón, la de armas de la Vega o la de gas de Oviedo. La creación de una red de museos y de centros expositivos ligados a la historia industrial de Asturias constituye la aportación más notable y notoria de cuantas se han realizado en el Principado en relación con el patrimonio industrial. En este ámbito, el primer gran referente lo constituyó el Museo de la Minería y de la Industria de Entrego, construido ex novo en una antigua escombrera minera cerca del Pozo San Vicente. Ligado a la primera estación de ferrocarril de Gijón, punto de partida de una de las tres líneas férreas más antiguas de España, surge en 1999 el Museo del Ferrocarril de Asturias, que cuenta con una notable colección de material móvil rodante y de un centro de documentación que se ha convertido en una referencia nacional e internacional. En el ámbito del patrimonio minero, destaca la apuesta realizada por UNOSA en el Pozo Sotón, que ofrece la posibilidad de realizar una visita a una mina real, experimentando el auténtico trabajo minero. También el Ecomuseo de Samuño y el Museo de Arnau permiten el acceso a minas reales, estando en marcha también un proyecto de posibilitar la visita pública a la primera instalación minera declarada Bien de Interés Cultural en Asturias, como es el Pozo Santa Bárbara en Turón, Mieres. El objetivo ahora, en relación con todos estos equipamientos y centros expositivos vinculados al patrimonio industrial, es lograr que trabajen de manera coordinada, en red, al estilo de lo que hace ya varios años ocurre con la red de museos etnográficos del Principado de Asturias. Igualmente, por parte del turismo del Principado de Asturias, hay que destacar que se ha incluido por primera vez el patrimonio industrial en su planificación estratégica, apareciendo ya en el programa de turismo sostenible Asturias 2020 esta variante patrimonial como uno de los principales productos del plan, singularizándolo y dándole entidad propia, pasando a ser uno de los, como digo, de los nueve productos estratégicos que se definen en este programa. Concluyo más, para dar paso a los conferenciantes, concluyo esta breve y rápida panorámica de las políticas de gestión del patrimonio industrial asturiano, pues destacando, mostrando mi satisfacción por estar presente aquí en estas jornadas de buenas prácticas y agradeciendo, reiterando mi agradecimiento a UNOSA y al Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Bueno, me corresponde ahora ceder la palabra al primero de los conferenciantes, que como ya se acaba de señalar, sustituye a Faustino Suárez Antuña, se trata de Álvaro Álvarez Gutiérrez y que va a aportar su visión sobre el estudio histórico del Pozo Sotón. Vamos a dar paso a la presentación. En primer lugar, me gustaría, siempre comienzo, me gustaría dar una visión general de lo que es el patrimonio, el concepto de patrimonio, que muchos de ustedes ya seguro que son arquitectos o especializados en aspectos de patrimonio y conocen la etimología del término. Patimonio viene de la palabra pater, que significa la herencia del padre, a diferencia de la madre, que la madre siempre es todos los elementos internos de nuestra persona y el padre es los elementos externos. Patimonio es la relación o el conjunto de relaciones jurídicas en términos de derecho que relaciona a una persona con una cosa, el conjunto de activos de los derechos, pero también de los pasivos, y esos pasivos son los deberes y las cargas que tiene que asumir la persona y comprometerse y dar respuesta. Es una relación mutua. Ya en el artículo de 1911 del Código Civil te dice que el sujeto responderá con sus bienes presentes y futuros, o sea, que esa herencia del pasado se asume como parte del devenir del futuro. Bueno, analizando ya, centrándonos un poco, lo primero es la localización del Pozo Sotón dentro del valle del río Nalón. No me quiero centrar mucho en este aspecto, únicamente…